Las presidentas de diversas asociaciones del programa Vaso de Leche del Distrito de San Miguel protestaron denunciando presuntas irregularidades cometidas por funcionarios municipales. Según la denuncia de este grupo de Madres de Familia, funcionarios de la Municipalidad de San Miguel se llevan los excedentes de productos que no son recogidos por algunas beneficiarias. Tercer punto, la pecosa señores, la pecosa nos están dando sin precio. ¿Está vacío? No, nos ponen el nombre de las usuarias, más no nos ponen los precios de la leche y de las ojuelas. ¿Deben poner de acuerdo a las normas? Sí, se ha pedido. En las anteriores reuniones que hemos pedido, se ha pedido. ¿Y saben cuál es la excusa? Me parece algo estúpido la excusa. La impresora se ha malogrado. Señor alcalde, en su municipio solo tienen una impresora. ¿Qué tipo de municipio es donde solo funciona una impresora? Que se le sirve para imprimir los nombres de las socias, más no para el precio de la leche, de las ojuelas. Ahora, no obstante a ello, anteriormente ya hemos tenido ese problema con la pecosa, donde ellos han alterado el precio de la leche, han alterado el precio de las ojuelas. Ahora, también pedimos el aumento de la leche. Increíblemente, nueve tarras cada tres meses y tres kilos de ojuelas. ¿Para tres meses? Para tres meses, señor periódico. ¿Para por meses? Tres tarros de leche más un kilo de ojuelas, por mes. Eso, señores, hemos reclamado. Por favor, auméntenos. ¿Saben qué, señoras? Del vaso de leche no hay presupuesto. O sea, para el vaso de leche nunca hay presupuesto. Además, las molestas madres de familia denunciaron que son obligadas por personas allegadas a la actual autoridad municipal de San Miguel para que puedan participar de diversas actividades organizadas por la autoridad EDIL. Pero ahora, ya se acerca el festival del aniversario de San Miguel. A nosotras nos obligan a participar. El año pasado a las juntas directivas nos han obligado a que alquilemos polleras, hagamos número para el municipio de San Miguel. Sí, incluso nos piden carro alegórico. Eso sale de nuestros concilios, señores. O sea, a nosotros nos piden, pero no es nada recíproco. Desde ya decimos, señor alcalde, Eugenio Yupacell, las presidentas del vaso de leche este año no van a participar en su desfín. No va a haber carro alegórico de nuestra parte. ¿Por qué? Porque usted y su gente nos maltratan, nos humillan. Que nos dé la justa ración. Porque muchos nos humillan, nos pisotean. No hay respeto hacia nosotros, por lo que somos presidentas del vaso de leche. No nos respetan como personas. Eso no es justo, porque con todos tenemos el mismo derecho. Al fin de cuentas, creo que el presupuesto que viene es desde el Estado, no es de acá solamente del municipio. Eso ya viene desde la nación. Entonces, ¿por qué nos tiene que dar? O sea, todas las cosas que pedimos nos deniegan. ¿Y las utilizan para cualquier actividad que tiene el municipio, por ejemplo? Por supuesto que sí, porque como somos beneficiarios...